Hoy, eres mía Todo lo que brilla, eres mía Todos que la miran, eres mía Mami, a mí me gusta cuando gritas Yo te compro todo lo que brilla Dinero lo tenemos toda en la bolsa Cuando me miren la gente va loca Andamos aquí en un buen país Gastando dinero no hay ningún fin Miro el momento bien Parece un sueño tener Todo el dinero que viene Yo sí soy sincero, amén Baby, calm down, there's no time to be a diva We're spending money, got the stacks like they had date us As in titties, it's a playground, take your mía Si te gustan los diamantes, lo que brilla Eres mía, todos que la miran Eres mía, todos que te tiran Eres mía, yo te compro todo lo que brilla Eres mía, lo que brilla Eres mía, todos que la miran Eres mía, mami, a mí me gusta cuando gritas Yo te compro todo lo que brilla Yeah, we made all of these hundreds Cause we fucking came from nothing Me and my team always buzzing We close down the malls when we go shopping I throw all my money at the same girl often VIP, you know she gave me sloppy toppy Conmigo no hay problema, call me papi She sent me hard ice cause I bought her Todo lo que brilla Eres mía Todos que la miran Eres mía Todo lo que te tiran Eres mía Yo te compro todo lo que brilla Lo que brilla Eres mía Todos que la miran Eres mía Mami, a mí me gusta cuando gritas Yo te compro todo lo que brilla She's shaking that ass for a fee Pull up in business with all of my team Todo el dinero pa' ti Ella lo hace todo para mí Swerving in a two door Foreign whipping, let them take a photo Ella tiene todos locos Lo que pasa es entre nosotros Shot it back, she gon' pussy, yeah Got a bag, she gon' take it, yeah Make it rain, that's the forecast, yeah Girl shake the ass, give them heart attacks Todo lo que brilla Eres mía Todos que la miran Eres mía Eres mía Todos que te tiran Eres mía Eres mía Yo te compro todo lo que brilla Lo que brilla Eres mía Todos que la miran Eres mía Mami, a mí me gusta cuando gritas Yo te compro todo lo que brilla Yo te compro todo lo que brilla ¡Gracias!